Hola, soy el doctor Iván Serna Santamaría, médico cardiólogo con especialidad en rehabilitación cardíaca. El día de hoy les voy a hablar de si me debo de vacunar o no si tengo alguna enfermedad del corazón. Primero que nada les voy a mostrar cómo se debe de usar un cubrebocas para tener la máxima eficacia y evitar un contagio antes que tener una vacuna. Primero, un cubrebocas de tela normal y abajo un cubrebocas tricapa igual que un marcador. Un cubrebocas normal. Esto nos da una máxima eficacia para prevenir igual que un cubrebocas N95 y es la recomendación del CDC, el Consejo de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, para evitar el contagio por coronavirus porque todavía hay muchos casos, por más que estén bajando de todas maneras todavía no se acaba. Bueno, la pregunta. Me preguntan frecuentemente mis pacientes enfermos del corazón, doctor, ¿me puedo vacunar? Que si pueden, deben de vacunarse. ¿No hay ahorita una contraindicación para pacientes enfermos del corazón o que hayan tenido alguna intervención para no usar la vacuna? Sabemos que algunas vacunas tendrán algún efecto secundario de un poco de fiebre, dolor de cuerpo y las ya conocidas efectos secundarios de algunas vacunas, que esas son aparte, pero en ninguna parte se menciona que los pacientes que estén enfermos del corazón o que se hayan intervenido, sea de cirugía de bypass o que tengan angioplastía o insuficiencia cardíaca, no se deban de vacunar. Al contrario, son los que tenemos más interés en que se vacunen. Entonces, hasta ahorita todas las vacunas que están aprobadas y ahorita las que están llegando, la de Pfizer, la que acaba de llegar, la Sinovac, la vacuna china famosa, Sputnik también, AstraZeneca, todas ellas tienen indicación para poder utilizarse en pacientes enfermos del corazón. Ahora, si algún paciente llega, podría tener acaso en el sitio donde le inyecten si toma algún anticoagulante o algún antiagregante plaquetario, puede hacerse un pequeño moretoncito, pero nada más. Pero por otra parte, no hay ninguna razón para no vacunarse. Si les llega la oportunidad, yo ojalá sea pronto y se las deseo a todos pronto que se vacunen, háganlo. Háganlo, por favor, háganlo por su familia, háganlo por su saludo, por lo que más quieran. Pero si tienen la oportunidad, vacúnense. Ok, entonces, si tienen alguna duda o comentario, pónganlo aquí o háganos su pregunta. Queremos que todos los pacientes que sea posible que se vacunen, pues si les llega la oportunidad, que lo hagan. Les mando un corte al saludo. Acuérdense que si salen todavía hay que usar. La mejor manera de prevenirlo, como les digo, es doble cubrebocas. Ok, un habitual de los tricapa con uno de estos de tela. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.